La pregunta que más habéis repetido desde que ha nacido este canal es ¿cuándo va a acabar la guerra en Ucrania? Para mí me parece, esto es una opinión personal, que la pregunta interesante no es esa. La pregunta interesante es ¿por qué no acaba la guerra de Ucrania? ¿Por qué no ha terminado? Cuatro razones. Y la primera os va a sorprender. Sí, es un Concord. Este avión generó algo llamado el síndrome del Concord. Fue el hecho de que británicos y franceses que habían construido un acuerdo internacional para desarrollar el proyecto, se vieron ante la situación de que habían invertido tantísimo dinero que aun pensando que quizás ese proyecto no tenía sentido, había que seguir hacia adelante. Esto también recibe un nombre distinto, la falacia del coste hundido. ¿Cuántos de vosotros habéis estado en relaciones y habéis pensado, esto no me hace feliz? ¿Por qué continúo? No es raro que os digan aquello de ¿pero y todas las cosas que hemos pasado juntos? ¿Ahora lo vamos a tirar por el sumidero? El coste hundido implica que el consumidor no es racional. No es racional. Lo que se debería tener en cuenta no son los costes pasados, sino los costes futuros. Lo que te va a costar en el futuro las decisiones que tomas. Pero no lo que ya has tirado por el sumidero. Además, esto tiene dos sesgos que son fundamentales. El sesgo de que las cosas van a mejorar. De que, oye, es que la relación, hemos pasado por muchas cosas, la relación es un desastre, pero si meto más esfuerzo la relación va a mejorar. El segundo sesgo, aparte de ese, es la sensación de responsabilidad. Sobre esto hay muchos estudios. Estudios psicológicos que determinan que si alguien considera que la decisión que ha provocado tantas pérdidas fue basada sobre todo en decisiones propias y no decisiones colectivas, un directivo que haya ido en contra de sus consejeros para que se tomara cierta dirección en la empresa, es mucho más probable que acabe pensando que hay coste hundido y que tiene que continuar porque la responsabilidad es suya. El síndrome del Concorde. El coste hundido. Si ahora terminara la guerra, ¿qué habría ocurrido con todo lo que se ha invertido? Con todas las vidas que se han desperdiciado. Con todo el dinero que se ha malgastado. Con todas las relaciones internacionales que se han destruido. Con toda la imagen que ha sido triturada. ¿Eso para qué exactamente si se sale ahora del conflicto? Si se sale en una posición en la que los objetivos además no se han alcanzado. Pero hemos dicho que hay varias razones. Hay cuatro razones. Y la segunda de ellas tiene que ver con la contraparte. Ucrania podría elegir acabar la guerra. Ucrania tiene la inercia positiva. La inercia ganadora. Esa es la segunda razón y vamos a explicar por qué. Esto es un mapa del inicio de la guerra. Fijaos cómo está ocupado el norte. Está ocupada la frontera con Bielorrusia. Se ha llegado a las cercanías de Mikolayev. Está ocupado prácticamente la parte más oriental de este Oblast. Está rodeada o no exactamente rodeada pero están las tropas rusas muy cerca de la segunda ciudad más importante de Ucrania que es Kharkov. Esto es objetivamente así más allá de que cada cual pueda pensar que esté ganando Ucrania o esté ganando Rusia. Esta es la primera parte del conflicto. Este era el mapa de la primera parte del conflicto. El mapa actual es este. Creo que no hay que ser la persona más perspicaz del mundo para saber que Ucrania ha recuperado mucho suelo. Lo ha recuperado de dos formas. La parte norte, la parte de la frontera con Bielorrusia y la parte que podía amenazar Kiev desde la frontera rusa tuvieron que ser abandonadas por parte de Rusia. ¿Y por qué fueron abandonadas? Porque era imposible para el grueso del ejército ruso, tras haber perdido la batalla de Kiev, el poder pasar a la segunda fase de la guerra, a la reducción de objetivos, al cambio de los mismos y a centrarlos en el Donbass. Todas esas tropas tenían que trasladarse a los Oblast del Este. Pero además de esa retirada, tras perder la batalla de Kiev, hay dos movimientos que hemos tratado extensivamente. Uno es Kharkov y otro es Kherson. Eso no son retiradas por falta de fuerza o por cambio de objetivos. Son retiradas por, literalmente, derrotas. ¿Por qué Ucrania debería salirse de la guerra si ha recuperado prácticamente el 50% del terreno que ha perdido? ¿Qué razones tiene para hacerlo? Cuando considera que ese empuje continúa, esa inercia continúa y puede recuperar muchísimo más suelo vía bélica que vía diplomática. Y ahora vamos con la tercera razón. Hemos dicho al principio, con el síndrome del Concord, que el síndrome del Concord implica un sesgo optimista. Un sesgo de que si echo una moneda más, voy a salir de ese coste hundido. ¿Y cuál es la moneda más? ¿Cuál es la carta que le queda por usar a Rusia? Putin anuncia la movilización parcial de la población rusa. Acordaos de la noticia en aquellos momentos, el impacto que acabó representando. Además, estaba viendo un dato del que habla muy poca gente. Y es que hay un estudio, bueno, de hecho hay varios analistas, varios profesores universitarios, que están intentando analizar cuál es de verdad la cantidad movilizada por Rusia. Se ha dicho que la movilización ha sido de alrededor de unas 300.000 personas, de alrededor de 300.000 soldados. Pero este estudio lo que han hecho es realizar una regla de tres bastante interesante. Y es que la normativa respecto a matrimonios ha cambiado en Rusia. Y la normativa respecto a matrimonios ya no exige que uno tenga que pedir la licencia, la equivalente a licencia, etc., con un mes de antelación. Sino que se puede hacer prácticamente de inmediato. ¿Y por qué? Porque evidentemente si alguien va a cobrar, si alguien se está jugando la vida en la guerra. Si además estaba en la cárcel y le han prometido que en caso de morir va a cobrar X dinero. Si tiene una novia con la que tiene un hijo pero no está casado. Si A, B, C, D. Si acaba siendo herido y alguien tiene que tomar decisiones. Lo mejor es casarse. En esa situación, ¿no? Si asumimos que eso es cierto, tendría que verse un incremento del ratio de matrimonios. Y lo que se ha visto es que sí ha ocurrido. Y haciendo las matemáticas con algo que es aún más sospechoso. Ese ratio se ha incrementado muchísimo más en las regiones asiáticas. Se ha incrementado mucho más en las regiones de minorías que en la zona de San Petersburgo o Moscú. Que sabéis que ha sido poco implicada la guerra por razones obvias para mantener la estabilidad. Teniendo todo eso en cuenta, la proyección que se realiza es que quizá el número de gente movilizada está bastante más cerca del medio millón que de los 300.000. Eso podría significar que esa segunda movilización de 200.000 soldados que tendría que hacerse para sumar a los 300.000, en el fondo ya está hecho. Lo que ocurre es que está siendo formada. Repito, debes tener la sensación positiva de que esto va a tener un impacto en la estabilización de líneas. Y lo que hemos visto justamente en Bahmut, la movilización y tanto la movilización del conjunto de la población o de una parte de la población como de los presos, lo que ha hecho es generar un avance en la zona de Bahmut. Mientras ese avance que se ha dado en Bahmut pueda continuar, aunque sea un avance local, tampoco hay que exagerar, puede mantenerse viva la esperanza de poder forzar a la otra parte a la negociación. Puede llegarse a Slovyansk, puede llegarse a Kramatorsk. Hay que ver si van a ser conquistadas, va a ser muy difícil para Rusia hacerlo. Y eso, bueno, movería la portería y quizás sería la moneda que haga tocar el premio. Ya que vamos con la siguiente razón, la cuarta y última es muchísimo más amplia, muchísimo más extendida potencialmente en el tiempo. Y podría llevarnos, no a una guerra multianual de 2022, 2023, ya veremos si 2024, sino que podría llevarnos a una serie de conflictos multidecadas. Multidecadas. Aquí tenéis un mapa de buena parte del lado occidental de la antigua Unión Soviética y de los países circundantes. ¿Qué es lo importante de ser el mapa? ¿Cuántos conflictos bélicos han ocurrido a raíz del hundimiento de la Unión Soviética? ¿Y cuántos países tienen tensión entre sí o con Rusia desde ese momento? Directamente, conflictos bélicos o cuasi bélicos de ocupación podemos apreciar en A, Georgia. Georgia tiene las regiones de Osetia del Sur y Abjasia, que son regiones de facto independizadas, por mucho que la comunidad internacional no reconozca que formen parte de otra entidad política que no sea la propia Georgia. Vemos también el conflicto en Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Vemos el conflicto en Ucrania, que estamos viendo en estos momentos, una guerra que empezó en 2014 por Crimea y por el Donbass. Vemos además el conflicto en Moldavia, en Transnistria, la zona que está ocupada o digamos que tiene... Digamos que Moldavia podría hacer o Transnistria podría independizarse de Moldavia si Moldavia votara unirse a Rumanía. Moldavia, que además tiene dentro de Transnistria tropas rusas que, repito, harían que Transnistria se convirtiera en un estado independiente o al menos que fuera controlado por la misma Moscú. Transnistria al final no era otra forma que conseguir que Moldavia tuviera su política exterior supeditada a Rusia. Pero además de eso, vemos la enorme tensión en una zona que no aparece en el mapa, que son entre Kirguistán y Tayikistán, que han estado a punto de entrar en tres guerras en las últimas décadas. Y vemos los países que han formado parte del Imperio Ruso de forma pasada, como Finlandia, que tuvo dos guerras con la Unión Soviética, como Polonia, que también estuvo en guerra con el Imperio Ruso, con la Unión Soviética. Entonces, después de la disgregación de la Unión Soviética, lo que vimos son muchísimos conflictos a aparecer. Muchísimos conflictos a aparecer y además muchísimos países con miedo a Rusia. Esto no vamos a juzgar si tienen razón ambos bandos, si Rusia tiene razón para querer seguridad, o si Lituania tiene razón para temer volver a ser invadida. Pero lo cierto es que esas reticencias existen. Y no existen solo porque es que ha llegado la OTAN y la OTAN ha causado todos estos problemas. No. Antes de que existiera la OTAN, ya había problemas entre los países bálticos y Rusia, entre Polonia y Rusia, entre Ucrania y Rusia, entre Georgia y Rusia, entre Armenia y Rusia, etc. Es más, entre Turquía y Rusia, eso ya existía, entre Rusia o entre sus antecesores. Esos conflictos, repito, existían y esos conflictos existen. Entonces, o la cuarta razón para no parar esta guerra es, de quedar este conflicto en falso, de cerrar en falso, siendo el más grave de todos los que han ocurrido hasta ahora, de largo, en mi opinión, significaría que quedarían para las próximas décadas potenciales conflictos en muchos escenarios distintos. Nadie que esté en esta zona podría estar seguro de si dentro de 10, 15, 20 o 30 años no vemos una guerra similar, mayor o menor, pero una guerra de ese estilo. Señalaba el general, el general número uno, el comandante de los ejércitos ucranianos, que no podemos cometer la irresponsabilidad de dejar que esta guerra la tengan que continuar nuestros hijos o nuestros nietos. Esta guerra tiene que acabar con algún tipo de escenario que asegure la paz por las próximas décadas. Cerrar el conflicto en falso a día de hoy representaría que sería cuestión simplemente de tiempo que volviera a abrirse. Y esta es la última razón. Esta es la cuarta por la que considero que la guerra no ha acabado. La guerra no ha acabado.